Dean García, presidente de Anitec, estima que para este año el sector textil tendrá un crecimiento del 7%, inferior al crecimiento registrado entre 2019 y 2020, cuando los ingresos en exportaciones superaron los 1.700 millones de dólares. Los meses de abril a julio, que fueron los meses más duros de la pandemia, la caída del sector fue de 50%. O sea, que podemos considerar un gran logro haber remontado una caída de 50% a totalizar 21%. Es una caída, pero es mucho menor de la que teníamos en los meses de abril a julio. Tomando eso en cuenta, los signos para el presente año podríamos decir que son positivos. Positivos en el sentido en que pensamos que vamos a iniciar una recuperación leve del sector, no una recuperación total. ¿Qué digo con esto? La proyección son de por lo menos sobrepasar un poco los niveles de exportación del año 2020, que va a significar un crecimiento de un crecimiento de 7%, que estamos esperando lograr unos ingresos de exportación de alrededor de 1.500 millones de dólares, muy superiores a los 1.397 millones del año de 2020. De igual manera, el sector espera alcanzar los 125.000 empleos con los que contaba el sector en enero de 2020, antes de que la pandemia afectara el país. Nuestra meta es, por lo menos, llegar a lo que teníamos a inicio del año 2020. Tener una cifra de 125.000 empleos en todo el sector de zona franca. Esto se redujo considerablemente en los meses de la pandemia, de tal manera que todavía estamos por debajo de esa cifra de 125.000. Y la idea es tratar de llegar a esa cifra con la incorporación de los proyectos. Aquí, por ejemplo, ¿qué proyecto? Hay varias empresas que están ampliando sus plantas de producción y la inversión de la fábrica textilera, que está en Matiare, que va a pasar a la segunda fase de su proyecto, que es la planta de seguidores. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.